La edición completa, confirmada, va a ser una edición, nos estamos encaminando, nuestro estándar es poder repetir el récord que hemos tenido este año en la edición número 57 de este año 2023, hemos llegado al récord de convocatoria con 200.000 personas pasando a lo largo de todas las noches de color y de coraje, así que Diego, este año tenemos que aumentar. Va a ir, quiero estar ahí, quiero estar ahí, uno más, 200.000 personas, 200.000, una seguro. 200.000, una, con Diego. Levanten la mano a quien va al festival de Jesús María. Vamos, todos. Levanten la mano, me encanta, me encanta, me encanta, nos vemos ahí y les vamos a presentar en un ratito un poquito, un pedacito, un poquito de la esencia de lo que es nuestro festival con artistas realmente reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Así que los invito a que se vayan convocando, acérquense que dentro de un ratito nada más empezamos con la programación que tenemos propuesta para ustedes y al final hacemos los sorteos. Sorteos de la agencia Córdoba Turismo y también del área de turismo de la ciudad de Jesús María. Espectacular, madre querida, y además todo el año se están preparando para este festival. Todo el año la ciudad se prepara gastronómicamente, la gente y demás. No solamente es el festival, sino que además incluye, tiene un montón de aristas, gastronomía, hostelería. Todo, realmente, realmente. Se mueve a la ciudad muchísimo. Sí, exacto. El 30 de octubre, el 30 de octubre vamos a estar presentando la programación final de esta edición del festival. Y es cierto que Jesús María no es solamente lo que ocurre en el escenario, lo que ocurre en el anfiteatro José Hernández, sino que es todo el folclore, ¿no? ¿Has ido alguna vez? ¿Has tenido la posibilidad? ¿Sabes que no? Bueno, este año, este 2024, es el momento. Es el momento, María. Es el momento en el que tenés que venir a conocernos porque es realmente una fiesta, es tradición. Lo he visto por televisión siempre, María. Siempre por televisión. Pero, ¿sabes qué pasa con la tele? Es que la tele no alcanza a mostrarse todo lo que es el festival. Porque el festival no es solo lo que pasa adentro, ¿no? Tenemos todo ese folclore de la calle, de los puestos, de las ferias y demás, que es realmente muy lindo y recorrer siempre los fines solidarios, ¿no? De nuestro festival. Nuestro festival nace, ya va a ser 58 años, con el fin solidario de poder ayudar a las escuelas de Colonia Vicente Agüero, Jesús María y Colonia Carolla. Son 20 las cooperadoras escolares que se benefician de las utilidades del festival. Tenemos más de 500 voluntarios que trabajan durante todo el año, durante todo el año de forma desinteresada, Diego. De forma desinteresada, es realmente un trabajo muy hermoso el que hay para beneficiar a los más de 10.000 alumnos que, por supuesto, que acuden a las 20 escuelas beneficiarias. Es maravilloso, es maravilloso. Tenemos que estar entonces en el festival de Jesús María. Además, ¿qué pasa con el escenario? Vamos a estar compartiendo con otros colegas en la conducción, sí, sí. Y imagínate, con toda la ilusión de poder... La idea es aumentar esos 200.000. Esperar, esperemos que, por supuesto, que tengamos... Este año nos acompañó el clima, tuvimos realmente noches hermosas. No nos llovió, como otros años que la lluvia hace que la cosa se frene, ¿viste? Sí, sí, sí. La lluvia es una bendición. La Pachita Gama nos ayuda con su lluvia. Nosotros que somos del campo, somos bien camperos, queremos la lluvia, la necesitamos, la amamos y la bendecimos. Y este año, bueno, tuvimos la suerte de que a la noche, en el momento más convocante, en el momento que la gente va entrando, dice, no nos llovió. ¿Lluvió antes o llovió después? Entonces fue fantástico. Te espero este año, ¿eh? Voy a estar ahí, en 44. No, pero pasan cuatro meses. No falta nada. ¡Nada! Estamos casi que abriendo la puerta.